Gracias por seguirnos, bienvenidos a un nuevo contenido de nuestra plataforma. Hoy arrancamos en nueva emisora. Atención Power 103.7 para todo el Cibao KB 94.7. Este show lo están viendo y escuchando ahora mismo a través de la radio. Y yo agradezco a todo el que sigue nuestra plataforma. Pendiente que voy a hacer un contenido para aclarar dudas de nuestra salida ya de manera oficial de la emisora donde pertenecimos durante unos 5 o 6 años. Así que gracias por el apoyo y bienvenido. Vamos a celebrar primera entrevista que arranca en nueva emisora en este estudio con nosotros el maestro Cristian Casablanca. Hablo maestro, la vida. Luini, la energía. Buenas tardes. Gracias por invitarme. Es bello esta plataforma. Lindo el estudio. Nuevo. Se siente a nuevo. Se siente a dinero. Y ahí es donde yo me siento bien. La primera entrevista que hacemos ya de manera oficial también en una nueva emisora. Y mira, cosa de la vida. Primera vez que el maestro y yo compartimos escenario. Y se da con esta vibra de nueva audiencia y nueva cosa. Fíjate el misterio de la vida. Yo vi a Luini hace poco en el evento del Alfa de su disco. Nos saludamos. Sí, yo no había tratado a Luini. Y hay una química y una energía cuando la gente buena, cuando la gente sana, cuando la gente tiene esa energía buena, positiva. Y estamos aquí apoyando la plataforma. Y mira cómo comenzamos. Emisora nueva, Power 103. Entrevista nueva, cabina nueva, año nuevo y todo nuevo. Qué bueno, maestro. Yo pensé que, y quiero que usted me responda con toda sinceridad, porque no habíamos tenido la oportunidad de tratarnos. Yo pensé que yo no le caía muy bien a usted, maestro. Déjame decirte. Mi percepción era esa, coño. Yo como que al maestro no le caigo bien. Ay, no, maestro. Déjame decirte que una vez, siempre cuando se hablaba de ti, tú sabes que yo soy de las personas que digo cuando una gente tiene un talento. Y yo siempre decía en los comentarios, en los comentarios yo siempre ponía que tú eres de los nuevos muchachos que habla y te expresa perfectamente bien, que eso es muy difícil. Sí, yo entiendo. En República Dominicana. Y siempre te he catalogado como una persona que tiene un buen léxico y que tiene un léxico perfecto, nítido en las radios. Gracias. Mira, percepción. Por eso hay que conocer a la gente porque eso lo pensaba yo en privado, pero públicamente nunca había hablado de eso. Y me sorprende que el maestro, a lo que tenía contrario, era una estima hacia nosotros. Una estima. Y tú sabes qué es lo que pasa, que yo reconozco el talento. Y yo cuando le veo a una gente que tiene un talento en algo, en lo que sea, yo le digo, mira, esa persona tiene un talento y tú tienes un talento. Gracias. Y yo lo reconozco, por eso estoy aquí. Maestro, la gente se molesta, y más el dominicano, cuando alguien dice yo tengo cuarto. Con usted la gente coge mucho acuerdo cuando se habla de temas de dinero porque usted dice seguro, yo soy millonario, yo tengo carro de lujo. Otro lo dice, pero lo dice Crita Casablanca, el juidero. ¿Por qué? Se molestan porque todo lo que yo digo en el país, la gente se siente con celo porque yo soy, creo, el único que dice la verdad sin pelo en la lengua, que habla claro, que no me enredo y que lo hablo con razonamiento. Un ejemplo, yo te digo algo ahora mismo que se va a volver viral. El qué? A nosotros los ricos no nos da hambre. Al pobre le da una hambre que no se le quita. Tú ha visto un pobre que se desayuna con yuca lleno de salami, huevo y espagueti. Al pobre tiene una hambre en la costilla. A nosotros los ricos duramos el día entero y no comemos. Pero ¿cómo así, ma? O sea, dos de la tarde, usted comió, pues le da la misma hambre que a nosotros los pobres. Si tú supieras que esta es la hora que yo no he comido, esta es la hora que yo no me he desayunado, porque el rico está pensando en dinero, está pensando en progreso, está pensando en más dinero y avance, y el pobre piensa con el estómago, entonces siempre tiene hambre. Está llenando la boca, siempre estamos en comedera. O sea, fíjate que el rico, el 90 por ciento del rico es delgado y tiene buen cuerpo. Y el pobre tiene una panza, el hombre, la mayoría, el 90 por ciento que parece que está preñado. Pero no se siente que usted está hablando y el que está viendo esta entrevista dice, oye, ¿por qué él está echándome vaina? Y eso es lo que se malinterpreta. No, lo que pasa es que yo digo la verdad, mira, tú sabes que lo que pasa, que la gente piensa que solamente se puede hacer dinero si eres abogado, si eres licenciado, catedrático, ingeniero, doctor, y como yo no tengo un título, como yo no soy abogado, como yo no soy doctor, como no soy ingeniero ni arquitecto, ni odontólogo, piensan que no hay otra manera de hacer dinero. Entonces piensan que es por medio algo ilícito, que no puede ser por tu habilidad mental, que no puede ser por un conocimiento, que no puede ser por unas herramientas como la iPlataforma, como no pueden ser de consultas o de charlas de temas de superación personal, y que solamente el abogado o el ingeniero con un oficino, el doctor con un consultorio, es que tienen derecho a ser rico. Eso es mentira. Entonces, al dominicano le molesta que tú tengas dinero legal con tu conocimiento, porque cuando tú no tienes un título y eres rico millonario y siempre tienes buena fortuna, lo asocian a lo malo. Pero usted que no tiene ese título, que no tiene esa preparación, entre comillas, de una universidad, pero tiene la preparación de la vida. ¿Hay ricos que no lo han querido en un momento de entrar a su círculo o no? Porque recuérdate que tú no eres tal cosa. Déjame decirte que específicamente decirte de una persona así, no, pero sí se siente la vibra, que no lo deje entrar, que no lo veo bueno aquí, que no lo veo bueno allá, porque no sabemos la procedencia del dinero de Cristian Casablanca. ¿A los ricos se les frontea? Porque usted tiene su moña, ellos tienen su moña, pero ¿se les frontea? Llegué en mi Lamborghini, hay muchos ricos que no les gusta comprar y que carro de los ricos. ¿Usted les frontea a los ricos? Te voy a explicar que sí. Déjame decirte que el fronteo mío no es para la gente humilde, la gente humilde es mía. Aunque yo relajo mucho, he hecho mucha chercha. El fronteo mío es para los ricos y te voy a explicar el por qué. ¿Por qué? Porque hay un sinnúmero de ricos. ¡Ay! Atención país, ricos millonarios que tienen más dinero que yo, que yo delante de ellos soy un pata por suelo, pero no pueden dar 50, 70, 100 mil dólares por un reloj. No pueden dar por una jipeta 200, 300, 400 mil dólares. No pueden dar por un McLaren 500, 600 mil dólares. No pueden dar por un Lamborghini 700, 500, 400 mil dólares. Y no pueden darse la vida o el lujo, que me doy un ejemplo yo, cuando ellos tienen más dinero que ellos, eso molesta. ¿Por qué no se la dan? ¿Por qué no me la dan? Porque ellos tienen dinero, déjame decirte una cosa, pero tienen el miedo de que el dinero se le gaste y no vuelvan a tenerlo para atrás. Y ahí es donde yo le enseño que no tengo miedo, que ahora mismo puedo ser pobre, como lo he dicho, que te puedo entregar todo lo que tengo. Y usted sabe que va a volver. Y el mes que viene, en 30 días, estamos ya en julio, en 30 días yo estoy aquí y estoy rico. ¿Seguro? Oye, estoy rico. Y si en 30 días no estoy rico, te digo, dame 30 días, me estoy rico. Y esa riqueza a un rico le tarda 10, 15, 20 años. Pero ¿y con qué, maestro? Cuidado con lo que usted va a hacer en ese mes, porque la forma de hacerse rico hay mucha, pero va a ser bien por lo legal. No hay que legal. Fíjate que yo llevo 31 años y todavía me han perseguido periodistas de talla nacional e internacional, investigadores, buscando la forma, la manera. Y yo se lo enseño todos los días, yo me burlo. Willy, tú entra a mi Instagram, que está verificado, gracias al universo, Casa Blanca TV Oficial, casi con 100 mil. Casa Blanca TV Oficial está verificada. Tú entras ahí y desde que tú entras y tú le das y tú le das, es una burla total. Es una burla. Usted viviendo su vida. Es una burla. Entonces, hay otra cosa que me voy a ir a la física, Willy. Un tema que yo domino mucho en mi canal de YouTube que se llama tiempo y espacio. Ok, explíquenos. Atención a los tígeres. Atención. Tú estás ahí, yo estoy aquí. Para yo llegar donde ti, hay un tiempo y hay un espacio, hay una distancia. Eso yo se lo pongo a la vida de cada persona. Usted nace y usted va a morir. No sabemos cuándo vamos a morir. En ese tiempo y espacio, mira, voy a mencionar una persona aquí, no sé si se puede mencionar. Claro, yo discuto mucho con él este tema que se llama mi amigo Santiago Matías. Aquí usted puede mencionarme. Allá no a mí, pero aquí sí a él, tranquilo. sí, no, no, yo te menciono allá y si me dice que no, hay problema. Porque a mí nadie me para esta lengua. Observa, hay personas que se dedican a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a trabajar, a hacer dinero y piensan que no se van a morir. Entonces tienen 30 años, 40, 50, tú sabes que no podemos morir en cualquier momento. Ese espacio-tiempo que Dios, el universo nos entrega es para disfrutarlo y vivirlo, no es para acumular fortuna. Es para disfrutar el tiempo y espacio que tú tienes porque en cualquier momento tú te mueres. Entonces esos ricos se le dedican solamente a conseguir dinero, a conseguir riqueza, pero entonces viven en pocas palabras una vida miserable. Una vida miserable. Muy pensando en cálculo, en número. Tienen una jipeta que tiene 6, 7, 8 años con ella, no la cambian, viven en un apartamento que hace 10 años, 15 años que viven ahí con los muebles de palo, de madera, cama de caoba todavía, muebles de caoba, mecedora de caoba y viven a la antigua. Entonces, Cristian Gazablanca se da un lujo constantemente, toda la semana, todos los meses, todos los años y es una constante, no derroche de dinero, sino de disfrutar la vida como se debe disfrutar. Entonces, en ese espacio-tiempo, ellos piensan que no se van a morir y no disfrutan la vida, maestro. Solamente acumulan fortuna. ¿Cuánto se le hace a un carro, a un carro de lujo, para tú disfrutarlo y tenerlo? ¿Qué tiempo? Mira, te voy a explicar algo. Porque yo compré un carro del año 2021, pero ya hay gente que está sacándome 2023 cámbial, una guagua nueva, ¿cuánto se le hace a un carro? Mira, a un carro, que lo puede hablar con un analista, a un carro, de lujo, de lujo, se le puede hacer dos años. Ok. Mucho, y ahí es mucho. ¿Por qué? Cambiar constantemente el vehículo. El ser humano debe de tener una presión psicológica. Cuando tú tienes una presión psicológica, de que necesita buscar algo, tú tienes la mente abierta para hacer más dinero y más dinero. Cuando tú te sientes cómodo y te quedas en tu casita cómodo, en tu colchón cómodo, y te sientes en tu carrito, bueno o malo, cómodo, así mismo la mente se achocha, se asienta, se acuesta, y las neuronas del cerebro no buscan la manera ni la solución para conseguir más dinero. Por eso tiene que estar siempre incómodo y siempre molesto contigo. Esto, no, el otro, no, aquello, ¿por qué? Tiene la guagua de 100 mil dólares, busca otra guagua de 150, doy la mía en 70, 80, me meto un compromiso de 70, 80, tu mente siempre va a estar pendiente que tiene que buscar esos 70, 80. Y está en el joseo diario. Entonces, vienen los proyectos, viene la energía, vienen los planes, viene el dinero, viene la mente, y así comienza siempre esa energía para estar produciendo constantemente. no te puedes sentir cómodo, siempre tiene que estar incómodo para que entre más dinero. Dos años, atención, el que tenga su cuarto, no se meta tampoco en lío, no se ve tampoco de crítica y metes en lío, el carro, eso es si puede, eso es si puede, y eso si tú tienes el potencial para hacer eso. Esto es para la gente que tiene potencial, hay personas que no tienen potencial ni para un motor 70. Estamos en vivo a través de Power 103.7 KB 94.7 en todo el Cibaba. Ahora, maestro, ¿por qué cuando a usted le pasa algo no tan bueno como el lío de la vea aquella que el pana lo agarró al frente de la entrada de su negocio, la gente celebra y hace una fiesta nacional? ¿Por qué? Porque el dominicano, tú ves, ahí donde viene, ahí donde viene Críten a hablar con el dominicano y a decir la verdad. Agüele ser que usted esté en dominicana. No, es que yo soy dominicano, pero el dominicano no nos gusta que nos digan la verdad. El dominicano por naturaleza es envidioso. El dominicano por naturaleza solamente quiere que te vaya mal. El dominicano Luis Nicol Borán pone un colmado por el barrio o por donde vive su mamá o su papá o sus hermanos y el vecino no pone una tienda ni una ferretería. Pon un colmado para querosear a Winnie porque el colmado mío va a ser mejor que el de él. El colmado mío va a tener mejores bebidas, más grandes, con aire acondicionado y voy a querosear a Luis. Porque el dominicano vive pendiente al otro de que al otro le vaya mal y de superar al otro, no de superarse a sí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y déjame decirte una cosa. Eso fue un intento de secuestro porque me iban a meter a la guagua, yo no me dejé y fueron siete tígeres con pistola con pistola y bravié y bravié. Lo que pasa es que el pedacito que se ve de la grabación es un pedacito pero eso se tenía rato, eso tenía como diez minutos y entra y sale y entra y sale y yo empujando y yo ahí con una pistola atrás. ¿Tú me entiendes? Entonces, la gente se alegra, se pone contento porque la gente lo que está esperando es que tú rebalo, que tú suceda algo malo para sentirse contento. Ahora, entiende por qué cuando tengo un éxito, un logro, lo aqueroseo porque nunca te lo van a aplaudir. El Echabaynebo es por eso. Nunca, es que nunca te lo van a aplaudir. Óyeme, yo subí ayer un video, yo estaba en el penjao mío de Miami, ayer, yo llegué ayer. Atención. Yo llegué ayer, me voy a poner aquí en mi Instagram, atención a todo el mundo, Casablanca TV Oficial y yo subí un video dentro, aquí está el video, míralo aquí. Antes de que el video se subiera, yo titulé, yo titulé aquí, óyelo ahí, eso es jueves, yo titulé, este video no tendrá muchas reproducciones ni muchos comentarios. Usted estaba claro. Sí, ¿por qué? Porque tú le estás demostrando de qué tamaño lo tiene. Tú estás demostrando qué potencial tú tienes, tú estás demostrando los muebles, tú estás demostrando dónde endantado, tú estás demostrando que valen millones de dólares, tú estás demostrando que tienen los muebles, la bicicleta que tiene aquello, que tiene esto. Entonces, a eso el dominicano no le gusta. Ese video no lo ven. Entonces, aquí. Otro que sí, usted sabía que lo iban a ver. Entonces, más arriba, le tiré un capture al video y a los comentarios y mira cuántos comentarios tiene, cuántos tiene. Dos comentarios. Es que no le va a gustar que tú le muestres tu poder. Y esas reproducciones y ese video, esa fotografía o ese vehículo, ese reloj, esa casa, no se va a ver porque no le interesa. Ahora, si es un video. Le interesa que tú tengas la narga raja. Si el video sacando a Cristian Casablanca de tal edificio lo están botando, mil reproducciones. se vuelve tendencia. Mil comentarios. Cristian Casablanca chocó y le chocan el carro. 3 millones de reproducción. Cristian Casablanca compró un vehículo nuevo como viene ahora para el país que ya yo estoy cansado de tener vehículos y jipetas y porquería. Y joder. Ahí el dominicano. ¿Cuál pidió? Ahí el dominicano. Pedí la última jipeta Mercedes-Benz, AMG, pedí el último Porsche Turbo S y pedí unos cuantos juguetes para República Dominicana para echar vaina. Pero ¿y por qué? Aparte de los vehículos que están en Miami. Tantos vehículos, maestro, para eso. ¿Por qué? Porque hay que hacer hacérselo. Yo no quería. Pero hay que hacérselo porque ¿qué pasa en República Dominicana? Mira, al dominicano por su naturaleza, por su costumbre, por su educación, tú tienes que tenérsela adentro. Si se la saca, grita. Si tú te aparece humilde, buena gente, tranquilo, bajaste los sumos, bajaste la guardia, te cansaste. Ese no tiene nada. Ese está pobre. Ese está rugío. Ese esto y que lo otro. Miren qué anda. Pero no revisan tu cuenta, ni revisan tu casa, ni revisan nada. Entonces, el dominicano, tú tienes que estarle enseñando la cosa en la cara. No porque tú quieres. Restregándosela. No porque soy así. Porque el sistema es así. Vamos a meterle picante a esto. Dale. ¿Cuál fue la mentira que se dijo de Cristian Casablanca que a usted le quilló y lo prendió que si esa persona la tuviera al frente había problemas? La mentira. Ajá. No, eso está claro. ¿Cuál fue? Eso está claro. Lo que a mí no se me puede decir y lo que a mí no se me puede querer demostrar es decirme a mí hay dos palabritas. ¿Cuáles? Pero de las dos palabritas está la número uno que te lo va a decir. A mí tú no me puedes decir a mí estafador. Eso me prende. Te lo ha dicho mucha gente. Óyeme, eso me prende. Sí, eso me prende o decirme a mí ladrón. Porque en ningún momento le he robado a nadie. En ningún momento he estafado a nadie. Todavía hasta el día de hoy tu pregunta ¿cuándo fue la última vez que salen los premios? Ahora en esta semana y la semana pasada y la otra semana y la otra semana están todos los videos. Cuando tú vas a mi oficina es algo que tú decides como mayor de edad independiente. Te pongo a llenar un documento donde descargo de toda penalidad de todo libre de todo esto de todo lo otro no puedo presionar vine por mi propia voluntad vine a la oficina de Cristian Casablanca yo quiero que Cristian Casablanca me atienda yo quiero que esto y que lo otro tú llenas un sinnúmero que la gente lo filma y usted mayor de edad y usted va donde mí es porque tú quieres hacerlo como cuando tú vas a una discoteca como cuando tú compras un cigarrillo como cuando tú compras champán, ron, cerveza whisky cuando tú vas al casino y tú juegas es mayor de edad entonces yo no te estoy engañando ni te estoy estafando yo tengo unas predicciones una numerología o un tema de superación personal donde yo te voy a ayudar entonces vamos a trabajar y te doy solución entonces en ningún momento te estoy estafando ni te estoy engañando yo no te estoy estafando ni te estoy robando porque yo no me estoy metiendo a tu casa tú vas donde mí a buscar asesoría tú me entiendes pero usted no dice va a salir y te vas acá y pasa que no sale puede suceder ha salido pero entonces vuelvo y te llamo y salen los números porque yo te doy un seguimiento no es que tú me pagas a mí el número no salió bye bye no eso no hiciste es que si yo te llamo un ejemplo hoy y te digo vamos a jugar estos numeritos dos días y no salió hoy ni mañana y vamos a poner en esos dos días tres días no salió como es una compañía organizada entonces a usted se le llama a los tres días se llama al día siguiente mira esta es la línea que nosotros vamos a jugar pan ahí está el resultado por ejemplo el día del viernes 13 de mayo que yo siempre hago esa actividad y ahora para el día de los padres tengo otra actividad que voy a decir más tarde económica barata llamamos el viernes 13 al otro día sale el premio llamamos el día de las madres que hizo un evento también salió el super palé y te estoy hablando ahorita le dije a los muchachos ahí se inscribieron mil y pico de gente en una cosa 200 dólares pero hay una moña maestro no es que es que yo tengo miles y miles y cientos de miles de clientes a nivel mundial y eso es lo que se puede lo que se puede acaparar porque el sistema la oficina la secretaria las llamadas luego quedan gente que el cupo se va porque no tengo como llamarlo en un mismo día a tanta gente entonces si hay tanta gente que se ha beneficiado y dice que si la vaina funciona y se sacaron con el maestro Casablanca porque hay tantos haters o gente que dice lo que a usted no le gusta que lo llamen estafador ladrón ¿por qué? porque no me conocen y porque la palabra que yo siempre digo porque son dominicanos ¿qué dominicanos? hablan mentira sinónimo oye se van a molestar mucho conmigo y se van a molestar mucho sinónimo de querer aquerosear al otro sinónimo de querer burlarse del otro sinónimo de querer hacer lo que el otro hace sinónimo de la envidia y sinónimo de hablar sin tener prueba en la mano ok y sin tú sabías que hay gente que dice de Cristian Casablanca ah no es un loco ladrón estafador entonces tú haces así observen mira disculpe usted lo conoce no tú has hablado con él no pero tú no lo has visto personal ¿cómo tú sabes eso? no ah no es un loco olvídate de él y ya es decir porque nosotros somos opinólogos somos una repetidora de lo que el otro dice sin tener la verdad en la mano el otro repite repite y repite y por ende nosotros estamos tú lo sabes que no le gusta que lo diga en el último lugar a nivel mundial en educación no sé si tú lo sabes República Dominicana está en el último lugar hemos avanzado un poquito pero todavía nos falta mucho sí pero seguimos ganando el último lugar las mujeres no se sienten contentas con muchos comentarios de Cristian Casablanca diciendo que las mujeres dominicanas son feas no cree que se le ha ido la mano cuando usted ha estado con muchas mujeres dominicanas y se la ha comido échale vaina de que la dominicana tal cosa no nos falte respeto no déjame explicarte ahí te voy a decir la verdad aclaro pues yo damos a mí los cortes de Instagram las dominicanas son feas no nosotros hombre y va hombre y mujeres dominicanos somos una raza casi en el 100% fea pero cómo hace ahora usted metió yo soy feo un ejemplo mira aquí estamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho aquí solamente hay una carita bonita que él no sé cómo se llama una carita aparente Alberto luego oye y no es que soy pájaro oye bien usted es feo usted es feo yo soy feo no yo ese es feo ese es feo y aquel es feo la única carita tipo Ricky Martin y Miguel es ese bonitillo pero aquí habemos ocho tigres y habemos siete feos mírenlo ahí un bonitillo mírenlo ahí atención mujeres un bonitillo pero quizá no tiene cuarto y el equipo es feo el equipo aquí de Winnie Corpona es feo entonces la mujer dominicana para que no se me sientan mal oye bien aclare ahorita me voy a comenzar a reportar este video la vaina si nos paramos en la 27 sí míralo aquí espérame que yo tengo la foto míralo aquí observen bien muchachos atención país es que yo tengo los ejemplos aquí es que yo hablo yo hablo con pruebas enséñame aquí una cámara una cámara aquí por favor una cámara que me ayude dale ahí en toda la guagua pública y todos los autobuses públicos en todos los barrios se encuentran mujeres así como en Venezuela y como en Colombia y como en Puerto Rico como en Cuba no pero aquí tenemos hecha vaina con mujeres así espérese nosotros los dominicanos somos así no 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 díganle ustedes espérate Winnie toma déjeme verlo somos así todas las mujeres son así aquí en todos los barrios no usted sabe que no ah pues entonces somos feos y esa es de donde esa es venezolana a usted le gusta la venezolana si la mujer venezolana para mí del planeta tierra cuidado la mujer más linda del planeta tierra para mí es venezolana del planeta tierra por encima de la dominicana que es la de usted si la dominicana perdón la venezolana mil veces más linda que la dominicana la mujer dominicana la mujer dominicana en su gran mayoría si hay dos o tres y si tú te fijas en Moca Jarabacoa Constanza Ocoa y Zajoma San José de la Mata esos tres cuatro o cinco pueblos mujeres bonitas de 32 son bonitas porque la descendencia la trajo Trujillo de Francia Italia y España para refinar la raza en los años 40 y 50 que le dio tierra a esos europeos para refinar la raza porque Trujillo era racista y no quería aquí los haitianos y ese en Ocoa esa mujer es linda de Ocoa Constanza Jarabacoa Zajoma Santiago y Moca es donde está la mata de dos o tres mujeres bonitas pero luego la demás son cucuzas cucuzas salta cocote son cucuzas y es verdad yo soy feo tú eres feo no feísimo yo estoy claro del medio fea 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 o bonita que se sacan del medio que son bonitas bonitas Sandra Berrocale linda Caroline Aquino se arregló con la cirugía porque antes cuando ya la conocí era rarita tú me entiendes dice que lleva la más bonita Jen Quesada es fea Jen Quesada parece un maco pen pen mira oye oye mírame aquí espérame mira un maco pen pen guau 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 un maco pen pen pero eso está mal porque usted es amigo de ella usted es amigo de ella no yo la conozco de vista pero yo te digo es que yo soy feo mira mira ha habido un libro ahora usted sabe cuál es Karol Brito claro y Jen si que están peleando ella por eso cuál está más buena cuál es más bonita atención país es que yo soy realista es que eso molesta Karol Brito tiene un cuerpo de película un estómago marcado de película cintura pierna piel cara rostro pelo Jen Quesada tiene que ponerse un balón o hacerse una bariática o cortarse el galillo rebajar 40 libras rebajar lo abuche la papada porque parece un maco pen pen una doña por eso está frustrada y tiene que poner los filtros a esa foto porque ella misma no se soporta y Karol Brito es una muñeca delante de Jen Quesada por el amor a Dios yo hablo lo que Cristian Quesada es que yo hablo lo que es Luis lo que un maco pen pen déjame hacértelo y entonces Amelia que dijo en una entrevista que ella es la que está más buena ella es una de las mujeres más bonitas del medio no Amelia no es una mujer de la más bonita del medio Amelia es bonita tiene un cuerpo bellísimo y tiene la titupa tu y cualquier bonito tú sabes que tiene Amelia Amelia tiene una piel bonita cuerpo bonito es linda si Amelia es linda es mi amiga una piel linda linda el cuerpo bonito la pierna bonita la cintura bonita pero que no es no es la más bonita de la televisión Amelia hay que bajarle un poquito un poquito no Jelida es un maco mira una de las mujeres más feas que tiene la televisión ya tú sabes y los medios que no lo pregunte yo porque si agarra ella pues mandame fue lo técnico no no fue lo muchacho aquí el público es más si Jelida es bonita o es fea no Jelida es fea Jelida es fea Jelida es fea es que aparte Jelida lo que tiene como como un swap en la cabeza un pajón una peluca de cosa mala fea Jelida es fea entonces en el tema de gente que usted ha tenido diferencia en los medios yo le voy a mencionar dos nombres y usted me va a decir con cual se pasaría sentarse en algún momento a una vaina conversación usted sabe que no van a ser de su reino pero tú lo pasaría en una puerta ellos están ahí yo voy a entrar Nuria o el doctor Natra con cual yo me sentaría compartiría el mismo aire para respirar en el momento el mismo aire que tenga yo en un lugar y usted va a llegar ustedes no nos van a creer yo me siento con Nuria feliz porque yo me la tripeo yo me la he tripeado en 14 años que tengo en el país más fácil que con el más fácil si te voy a explicar por qué por qué porque el doctor Natra es bruto el doctor Natra es ñame el doctor Natra es enredado el doctor Natra es fracasado Nuria es inteligente nivel Dios Nuria es hábil Nuria es astuta Nuria ha progresado y Nuria es número uno en lo que hace entonces el doctor Natra quiere criticar cuando es un salta para atrás un alga rajada un tipo que no ha progresado un tipo que no tiene nada que no tiene idea y que es un copión y aparte de eso que es envidioso y aparte de eso que es feo y aparte de eso que es un pone huevo el rey del pone huevo de República Dominicana se llama doctor Natra yo te digo yo me siento con Nuria feliz a mí me encantaría cenar con Nuria después de todo eso que salió no porque es que yo no le tengo mala voluntad a Nuria a Nuria no a mí lo que me des risa por eso yo me río y me burlo porque cuando tú quieres demostrar algo de mí que no es y yo te me tripeo y yo te llené color visión después de tú decir ladrón, estafador, violador que esto, que lo otro que delincuente que aquello que deportado que todo yo le he demostrado que todo eso es mentira yo gané y por eso cuando yo la miro yo me río y yo me río usted sabe cuánto tiene su cuenta de banco ahora mismo maestro todo el mundo sabe pero usted piensa ahora mismo la suma total de una de su cuenta y da cuánto a veces usted es real yo estaba ahora mismo real una trescientos sesenta y pico mil de dólares yo hice ahora trescientos sesenta mil dólares mira yo estaba vamos a ver o sea son veinte millones de pesos si es una cuentecita cuando se habla de dinero en una cuenta que lo tiene es que no edique los carros la vaina imagínese una gente que tenga veinte millones en su cuenta limpio es porque estás saldo si y todo eso cuál toma esto espérame espérame pero yo estaba en Miami a esto porque yo manejo más dinero en la cuenta de allá que en la cuenta de aquí déjame enseñarte algo esto fue una transferencia que yo hice como te dije para un carro que pedí una guagua que pedí ajá mira ahí mira ahí y mira la fecha eso fue que yo estaba en Miami ayer y fui especialmente al banco a hacer una transferencia dice fecha chequea la fecha día veintinueve o sea eso fue ayer ayer ajá si yo llegué anoche yo llegué anoche de Miami de cuánto fue esa transacción la puedo decir si si dilo al aire aquí dice sesenta mil dólares a eso fue que yo fui a hacer una transferencia para una cosita que pedí y luego aquí hay otra transferencia más de ciento ochenta mil dólares espérame no tú lo estás viendo tú eres un hombre seno es que es que así es que cuánto ok eso es lo que usted tiene ahora usted regala mucho dinero que la gente no resalta eso usted tiene una suma del dinero que usted ha regalado al pueblo que llega a un evento si tú supieras nunca se ha puesto a calcular no yo los otros días estaba hablando con la esposa mía y yo digo tú sabes que la gente el cariño que me tiene cuando yo salgo en la calle es dominicana su esposa maestro no de armenia si una una ah te estoy diciendo no y esa sí linda esa sí pica bueno ya ustedes saben deja de ver mira ahí mira ahí date en la foto enséñala ahí esa sí linda esa pica maestro pero usted tiene un gusto ah no maestro feo yo en mi casa no es que soy tan feo pero soy feo es decir yo paso yo mareo usted frontea con esa mujer a donde llega usted le echa vaina a los tígeres él corre corre ahí se vio ya ya tú sabes bien la va a censurar la cara va a protegerse la o no 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 ok ok no yo va es mi esposa ok dale para allá yo te puedo buscar más fotos no 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 lo digo por el tema de la privacidad usted sabe que esta entrevista coge mucho view no 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 es que pero venga acá está bien pues estamos ready ¿cuánto fue que usted transfirió? 180 que? por el otro lado 180 y por este lado 60 esos fueron unos juguetes que vienen para acá bueno aquí está la pregunta que me hiciste no usted dijo que hacía dos transferencias hizo una de 60 y hizo otra de 100 y pico que me hiciste algo ahora mismo que me dijiste aquí bueno hablamos de lo de Dr. Nastra saltamos de lo de Nuria y la otra cosa que me dijiste vamos a pasarla seguimos aquí en vivo para los que están a través de Power 103.7 y KB 94.7 en el Cibao el maestro Cristian Casablanca déjame decirte que tengo un evento atención para el día de los padres esto lo hice yo y lo publiqué en otros programas de YouTube en otros programas de radio y otros programas de televisión cuando hice el evento el día 13 del viernes 13 y le hice el evento de las madres que me arrodillé que dije que me iban a dar una pela si no salían los números el día 29 de este mes de julio nosotros vamos a llamar a toda la gente que se inscribe en la consulta y esto es un precio módico un precio de 10 mil pesos para entregarle dos premios en mayor en una sola lotería lotería nacional la llamada es el viernes 3 perdón viernes 29 de este mes ok para celebrar el día de los padres que se celebra en República Dominicana el compromiso son dos premios en mayor una sola lotería costo 200 dólares o 10 mil pesos para que se le llame el mismo viernes para ganar el mismo fin de semana si no salen en ese mismo fin de semana mínimo el premio mayor para que de un palo en la nacional yo me retiro puede hacer el envío o pago solamente a nombre mío Adrián Donato Salcedo Rosario recuerden que no tengo Facebook recuerden que no se manda a nombre de secretaria ni de asistente si no es su nombre si no es mi nombre usted está hablando con una gente por ahí que eso es lo que pasa que hay mucha estafa todos los presos tienen un Instagram y un Facebook y que se hacen pasar por gente y se pasan por gente y se grite a un metafó no pero usted no ha ido en mi oficina la cuenta de Instagram es la verificada la verificada Casablanca TV Oficial mi número de WhatsApp privado el que yo contesto para que sepan que están hablando conmigo yo lo doy yo contesto al día 200, 300 a veces 400 llamadas ya sabe que estoy hablando con Rita si es Cristian es la voz de Cristian muy bien entonces puede hacer el envío le doy la información es 849-638-4020 repito 849-638-4020 y los dos números de WhatsApp que contestan la secretaria es el que yo contesto muy parecido 849-632-4020 y 849-636-4020 de WhatsApp para todas partes del mundo hay un catch up para la gente que está en Estados Unidos que es el 786-790-9254 es mi catch up viene experimento maestro para que usted vea lo que es el dominicano vamos a hacer ahora un experimento que lo hice con unos muchachos que se llaman lo piquilado yo voy a vamos a hacer dos cortes atención el que está en la radio ya se va a dar cuenta pero para el Instagram mío dos cortes yo voy a preguntarle algo y usted se ofende ofendido normal ok para mí usted es el peor numerólogo y el estafador número uno de República Dominicana y se lo digo de frente maestro usted quiere problemas conmigo tú quieres pelear conmigo no es de verdad no yo se lo estoy diciendo de frente no es de verdad tú quieres pelear conmigo no óyeme usted es un fresco y usted es un loco usted es atrevido usted puede hacer lo que usted quiera porque usted está dentro de mí donde yo tengo seguridad y donde aquí usted levanta la mano usted levanta la mano y no sale por esa puerta aunque usted tenga seguridad aquí usted ni la seguridad ni nadie a mí me aguanta te lo juro que sí tú quieres ver maestro de verdad se me para se me para y sale por favor salgo ok yo me voy ahora mismo se me para y sale por favor gracias por venir hasta luego bye bye ok chequee lo que es la publicidad maestro siéntese un experimento y lo estoy haciendo con Grinta Casablanca para que tú veas la cosa del dominicano ahora yo quiero hacer el otro experimento Cristian Casablanca hablándole al joven que está ahora mismo haciéndolo mal un mensaje bonito para un joven dominicano de la boca de usted que lo critica mucho que lo atacan mucho que la gente quizá no se pere ese mensaje de usted para que usted vea lo que significa el Instagram fluya eh atención país atención a los jóvenes en la vida no hay fracaso posible en una lucha que tiene por objeto adquirir lo que con justicia se desea todo lo que tu mente puede ver soñar con los ojos de la imaginación se pueden lograr antes de llegar al éxito tú vas a tener mucho fracaso no existe éxito sin fracaso cada fracaso que te llega y cada obstáculo y cada derrota que tú sientes te tiene que sentir contento tú vas a decir Cristian pero eres loco ¿cómo me voy a sentir contento por cada fracaso que yo tenga? porque si no vas teniendo fracaso no vas en el camino del éxito luego que tú estás viendo que la vida te tiene entre la espalda y la pared estancado parado ahogado que tú te dices ya no quiero vivir me da lo mismo vivir o morir en ese momento te tienes que sentir más contento ¿sabe por qué? porque está llegando a la meta final y ahí está la puerta de la felicidad y del éxito porque el éxito y la felicidad en grande el dinero se le entregan a las personas que han brincado roto y destruido toda esa barrera y todos esos obstáculos ¡amén! le aseguro que cuando yo subo el lío sacos de comentarios y cuando subo esa reflexión es lo que te dije que cuando enseño algo bonito mío un progreso no tiene reproducción ahí se ve el Instagram se ve el Internet al final le di la razón gracias maestro maestro finalmente esta entrevista quiero preguntarle que usted sea sincero porque amigo suyo el concierto del Alfa que usted amigo íntimo y a usted siempre lo está apoyando yo quiero al Alfa aproveche esta plataforma para que el público se active y sobre todo para que la gente llene el concierto del Alfa el jefe bueno miren yo tengo casi el 100% de la información del concierto del Alfa pero no puedo divulgarlo porque van a ser cosas que se van a decir antes en su momento si pero escúcheme a mi si usted no ha comprado la boleta vaya a comprar la boleta porque esto es un concierto nivel Dios por encima el Alfa lo está haciendo de todos los raperos y reguetoneros boricua si no boricua que han venido al país porque el Alfa quiere romper los estándares a nivel mundial eso él lo va a utilizar como una plataforma a nivel mundial para de ahí vender los otros eventos que tiene no sé si le está llegando el Alfa va a montar una plataforma un sistema de luces sonido un show espectáculo bailarina música un evento nivel nivel Dios se la va a poner difícil a los próximos conciertos a los próximos conciertos y vienen estrellas vienen raperos usted supo cual viene vienen estrellas yo supo ¿sabe cual viene? si no pues no lo podemos decir no vienen raperos americanos raperos que no han pisado el país que el país no lo conocen nada más por Instagram quizá o conocen las mujeres de Nueva York rapero que usted va a decir Dios si ese rapero está ahí si vienen de Puerto Rico la mayoría que han grabado con él vienen otras estrellas internacionales vienen que no puedo decir gracias maestro cristian casa blanca un placer conocerlo compartir con usted y si usted tan duro despedimos esta entrevista no sé si usted quiere decirle a todos los que están viendo esto a jóvenes que no creen usted ¿qué le quiero decir a los jóvenes? atención atención los jóvenes miren el 100% de que hace lo mal hecho está preso está muerto o un familiar tiene problemas o está huyendo o ahora mismo está bajo tierra todo el que hace lo mal hecho no existe una persona que se haya burlado haciendo lo mal hecho en la vida no es necesario usted robar usted atracar usted secuestrar usted hacer cosas malas ni vender cosas ilícitas para usted salir hacia adelante déjame decirte que cualquier proyectico que tú le pongas ganas que le abra un instagram unas redes sociales usted puede tener un puesto de fruta lo que pasa que usted no calcula el tiempo dame unos segunditos un puesto de fruta para ponerte un ejemplo tú te vas a ganar dos mil tres mil pesos diario limpio para ti al mes son 90 mil pesos con esos 90 mil pesos tú puedes poner dos tres puestos de fruta más y tú pones unos empleados y vas a tener 90 por tres estamos hablando de casi 300 mil pesos 270 mil gastas 70 te quedas con 200 tienes que echarle ganas dos, tres, cuatro, cinco meses seis meses siete meses hacerlo diferente a los demás hacerlo bonito higiénico ponerte un delantal ponerte unos unos platitos plásticos algo lo que tú quieras hacer algo diferente limpio higiénico atender bien a la gente los clientes que vayan a ese puesto de fruta o ese puesto que tú tienes y ya te compren tres veces que tú el mismo cliente la cuarta se lo tienen que dar gratis ese cliente va a ser tuyo para toda la vida tienen que ser cliente si tú te dedicas a hacer cualquier cosa vendes ropa vendes zapatos vender esto tienes que emprender a parte diferente y tú vas a vivir burlado y vas a ser rico no tiene que hacerlo mal hecho eso te lo dice Cristian Casalanga gracias mantengan la sintonía Power 103.7 KB 94 en todo el Cibao y qué forma de arrancar en esta nueva emisora no se mueva nadie vengo en breve ¡Suscríbete al canal!